Capítulo 2. El charco de lágrimas. ¡Curiorífico y curiorífico! exclamó Alicia. Ahora estaba tan sorprendida que por un momento se olvidó hasta de hablar correctamente. Ahora me estoy estirando como el telescopio más largo que haya existido jamás. ¡Adiós pies! gritó, porque cuando miró hacia abajo, vio que sus pies quedaban ya tan lejos que parecía que fuera a perderlos de vista. ¡Oh, mis pobrecitos pies! Me pregunto, ¿quién les pondrá los zapatos y las medias? Seguro que yo no podré hacerlo. Voy a estar demasiado lejos para ocuparme personalmente de ustedes. Tendrán que arreglárselas solos, pero voy a tener que ser amable con ellos, pensó Alicia. A lo mejor no querrán llevarme en la dirección que yo quiero ir. Veamos, les voy a regalar un par de zapatos nuevos todas las navidades. Y siguió planeando cómo iba a llevarlo a cabo. Tendrán que ir por correo. ¡Qué gracioso eso de mandar regalos a los propios pies! Y qué chocante va a resultar la dirección. Al señor pie derecho de Alicia, alfombra de la chimenea junto al fuego. Con un abrazo, Alicia. ¡Dios mío! ¡Qué tonterías tan grandes estoy diciendo! Justo en ese momento, su cabeza chocó con el techo de la sala. En efecto, ahora medía más de dos metros. Agarró rápidamente la llavecita de oro y corrió hacia la puerta del jardín. ¡Pobre Alicia! Lo máximo que podía hacer era echarse de lado en el suelo y mirar el jardín con un solo ojo. Pero entrar en él ahora era más difícil que nunca. Se sentó en el suelo y volvió a llorar. ¡Debería darte vergüenza! Dijo Alicia. ¡Una niña tan grande como tú! Ahora sí que podía decirlo. Y ponerse a llorar de este modo. ¡Pará inmediatamente! Pero siguió llorando muchísimo, vertiendo litros de lágrimas hasta que se formó un verdadero charco a su alrededor, de unos 10 centímetros de profundidad y que cubría la mitad del suelo de la sala. Al poco rato, oyó un ruidito de pisadas a lo lejos y se secó rápidamente los ojos para ver quién llegaba. Era el conejo blanco que volvía, espléndidamente vestido, con un par de guantes blancos, de cabritilla en una mano y un gran aménico en la otra. Se acercaba trotando a toda prisa mientras rezongaba para sí. ¡Oh! ¡La duquesa! ¡La duquesa! ¿Cómo se pondrá si la hago esperar? Alicia se sentía tan desesperada que estaba dispuesta a pedir socorro a cualquiera. Así pues, cuando el conejo estuvo cerca de ella, empezó a decirle tímidamente y en voz baja. ¡Por favor, señor! El conejo se llevó un susto tremendo, dejó caer los guantes blancos de cabritilla y el abanico y escapó a todo correr en la oscuridad. Alicia agarró el abanico y los guantes y como en el vestíbulo hacía mucho calor, estuvo abanicándose todo el tiempo mientras se decía ¡Dios mío! ¡Qué cosas tan extrañas pasan hoy! Y ayer todo pasaba como de costumbre. Me pregunto si habré cambiado durante la noche. Veamos, ¿era yo la misma al levantarme esta mañana? Me parece que puedo recordar que me sentía un poco distinta. Pero si no soy la misma, la siguiente pregunta es ¿Quién soy? ¡Ah! Este es el gran enigma. Y se puso a pensar en todas las niñas que conocía y que tenían su misma edad para ver si podía haberse transformado en una de ellas. Estoy segura de no ser hada, dijo, porque su pelo cae en grandes rulos y el mío no tiene ni medio rizo. Y estoy segura de que no puedo ser Mabel, porque yo sé muchísimas cosas y ella, oh, ella sabe poquísimas. Además, ella es ella y yo soy yo. ¡Y Dios mío! ¡Qué rompecabezas! Voy a ver si sé todas las cosas que antes había. Veamos. 4 por 5, 12. Y 4 por 6, 13. Y 4 por 7... ¡Dios mío! Así no llegaré nunca a 20. De todos modos, la tabla de multiplicar no significa nada. Probemos con la geografía. Londres es la capital de París y París es la capital de Roma. Y Roma... No, lo he dicho todo mal. Estoy segura. Me debo haber convertido en Mabel. Probaré, por ejemplo, el de la industriosa abeja. Cruzó las manos sobre el regazo y notó que la voz le salía ronca y extraña. Y las palabras no eran las que deberían ser. ¿Ves cómo el industrioso cocodrilo aprovecha su lustrosa cola y derrama las aguas del Nilo por sobre sus escamas de oro? ¿Con qué alegría muestra sus dientes, con qué cuidado dispone sus uñas y se dedica a invitar a los pececillos para que entren en sus sonrientes mandíbulas? ¡Estoy segura que esas no son las palabras! Y a la pobre Alicia se le llenaron otra vez los ojos de lágrimas. ¡Seguro que soy Mabel y tendré que ir a vivir aquella casucha horrible y casi no tendré juguetes para jugar y tantas lecciones para aprender! ¡No! ¡Estoy completamente decidida! ¡Sí, soy Mabel! ¡Me quedaré aquí! De nada servirá que asomen sus cabezas por el pollo y me digan ¡Vuelve a salir, niña! ¡Vuelve a salir, cariño! Me limitaré a mirar hacia arriba y a decir ¿Quién soy ahora? ¡Veamos! Decidme esto primero y después, si me gusta ser esa persona, volveré a subir. Si no me gusta, me quedaré aquí abajo hasta que sea alguien distinto. ¡Pero Dios mío! Exclamó Alicia, hecho un mar de lágrimas. ¡Cómo me gustaría que asomaran de verdad sus cabezas por el pozo! ¡Estoy tan cansada de estar sola aquí abajo! Al decir estas palabras, su mirada se fijó en sus manos y vio con sorpresa que mientras hablaba se había puesto uno de los pequeños guantes blancos de cabritilla del conejo. ¿Cómo he podido hacerlo? se preguntó. ¡Tengo que haberme encogido otra vez! Se levantó y se acercó a la mesa para comprobar su medida y descubrió que según sus conjeturas, ahora no medía más de 60 centímetros y seguía achicándose rápidamente. Se dio cuenta enseguida de que la causa de todo era el abanico que tenía en la mano y lo soltó a toda prisa, justo a tiempo para no llegar a desaparecer del todo. ¡Ah! ¡De la que me salvé! dijo Alicia, bastante asustada por aquel cambio inesperado, pero muy contenta de haberse sana y salva. ¡Y ahora al jardín! Y echó a correr hacia la puertecita, pero ¡ay! ¡Otra vez! La puertecita volvía a estar cerrada y la llave de oro seguía como antes sobre la mesa de cristal. Las cosas están peor que nunca, pensó la pobre Alicia. ¿Por qué nunca había sido tan pequeña como ahora? ¡Nunca! Y declaro que la situación se está poniendo imposible. Mientras decía esas palabras, le resbaló un pie y un segundo más tarde, ¡chop! Estaba hundida hasta el cuello en agua salada. Lo primero que se le ocurrió fue que se había caído de alguna manera en el mar. Y en este caso, podré volver a casa en tren, se dijo para sí. Alicia había ido a la playa una sola vez en su vida y había llegado a la conclusión general de que fuera uno a donde fuera, la costa inglesa estaba siempre llena de casetas de baño, niños jugando con palas en la arena después de una hilera de casas y detrás una estación de ferrocarril. Sin embargo, pronto comprendió que estaba en el charco de lágrimas que había derramado cuando medía casi tres metros de estatura. ¡Ojalá no hubiera llorado tanto! dijo Alicia, mientras nadaba a su alrededor intentando encontrar la salida. Supongo que ahora recibiré el castigo y moriré ahogada en mis propias lágrimas. Será de verdad una cosa extraña, pero todo es extraño hoy. En ese momento, oyó que alguien chapoteaba en el charco, no muy lejos de ella, y nadó así allí para ver quién era. Al principio creyó que se trataba de una morsa o un hipopótamo, pero después se acordó de lo pequeña que era ella ahora y comprendió que sólo era un ratón que había caído en el charco como ella. —¿Servirá de algo ahora? —se preguntó Alicia. —¿Dirigir la palabra a ese ratón? —Todo es tan extraordinario aquí abajo que no me sorprendería nada que pudiera hablar. De todos modos, nada se pierde por intentarlo. Así pues, Alicia empezó a decirle, —Oh, ratón, ¿sabe usted cómo salir de este charco? Estoy muy cansada de andar nadando de un lado al otro y no poder encontrar la salida. El ratón la miró atentamente y a Alicia le pareció que le guiñaba uno de sus ojillos, pero no dijo nada. —Quizás no sepa hablar inglés, pensó Alicia. —Puede ser un ratón francés que llegó hasta aquí con Guillermo el Conquistador, porque a pesar de todos sus conocimientos de historia, Alicia no tenía una idea muy clara de cuánto tiempo atrás habían tenido lugar algunas cosas. Siguió pues. —Voy en el chat. Era la primera frase de su libro de francés. El ratón dio un salto inesperado fuera del agua y empezó a temblar de pieza a cabeza. —¡Oh, por Dios, le ruego que me perdone! gritó Alicia apresuradamente, temiendo haber herido los sentimientos del pobre animal. —¡Olvidé que a usted no le gustan los gatos! —¡No me gustan los gatos! exclamó el ratón en voz aguda y apasionada. —¿Te gustaría a ti los gatos si tú fuese yo? —Bueno, puede que no, dijo Alicia en ese tono conciliador. No se enfade por esto y sin embargo me gustaría poder enseñarle a nuestra gata, Dina. —Bastaría que usted la viera para que empezaran a gustarle los gatos. —¡Es tan bonita y tan suave! siguió Alicia mientras nadaba perezosa por el charco. —¡Y ronronea tan dulcemente junto al fuego, lamiéndose las patitas, lavándose la cara! —¡Y es tan agradable tenerla en los brazos! —¡Y es tan hábil cazando ratón! —¡Oh, perdóneme, por favor! gritó de nuevo Alicia, porque esta vez al ratón se le habían puesto todos los pelos de punta y tenía que estar enfadado de verdad. No hablaremos más de Dina si usted no quiere. —¡Hablaremos, dices! chilló el ratón, que estaba temblando hasta la mismísima punta de la cola. —¡Como si yo fuera a hablar de semejante tema! Nuestra familia ha odiado siempre a los gatos, bichos asquerosos, espacios despreciables, vulgares. ¡Que no vuelva a oír yo esa palabra! —No la volveré a pronunciar, dijo Alicia, apresurándose a cambiar el tema de la conversación. —¿Es usted? —¿Es usted amigo? —¿Es usted amigo de los perros? El ratón no dijo nada y Alicia siguió diciendo atropelladamente. —¡Hay cerca de casa un perrito tan mono que me gustaría que lo conociera! —Un pequeño terrier de ojitos brillantes, ¿sabe? Con el pelo largo, rizado, castaño. Y si le tirás un palo, va y lo trae y se sienta sobre dos patas para pedir la comida y muchas cosas más. No me acuerdo ni de la mitad. Y es de un granjero, ¿sabe? Y el granjero dice que es un perro tan útil que no lo vendería ni por mil pesos. Dice que mata todas las ratas y... ¡Oh, Dios mío! exclamó Alicia trastornada. Temo que lo he ofendido otra vez. Porque el ratón se alejaba de ella nadando con todas sus fuerzas y organizaba una auténtica tempestad en la charca con su violento chapoteo. Alicia lo llamó dulcemente mientras nadaba tras él. ratoncito querido vuelve atrás y no hablaremos más de gatos ni de perros puesto que no te gustan. Cuando el ratón oyó estas palabras dio media vuelta y nadó lentamente hacia ella. Tenía la cara pálida de emoción pensó Alicia y dijo con vocecita temblorosa vamos a la orilla y allí te contaré mi historia y entonces comprenderás por qué odio a los gatos y a los perros. Ya era hora de salir de allí pues la charca se iba llenando más y más de los pájaros y animales que habían caído en ella. Había un pato un loro y un aguilucho y otras curiosas criaturas. Alicia abrió la marcha y todo el grupo nadó hacia la orilla. ¡Gracias!